Habitantes de las colonias Aztlán, Cumbres, Casa Bella, Vista Hermosa y Villa Florida, fueron testigos de la persecución por parte de elementos de fuerza Tamaulipas. De dos camionetas, al parecer blindadas, en las que viajaban sujetos civiles armados, testimonios recogidos en la ruta de la persecución revelan que las patrullas de policías estatales seguían de cerca las dos camionetas desde la colonia Cumbres, donde intercambiaron disparos, pero sin que aparentemente se derramara sangre. La persecución se prolongó hasta el fondo de Villa Florida, donde las camionetas sospechosas se internaron en una brecha. Elementos del ejército que se preparaban para ir en apoyo a los policías fueron informados que la situación estaba controlada, pues los individuos huyeron, algunos a pie y otros en una de las camionetas blindadas, ya que en una de ellas ya no pudieron seguir y la dejaron abandonada en una brecha.